La Junta de Castilla y León prepara nuevas medidas para luchar contra el COVID. El Gobierno regional se ha reunido con los partidos con representación en las Cortes para trasladarles su plan antes del encuentro que mantendrán mañana con los alcaldes de las ciudades de más de 20.000 habitantes. ¿Qué decisiones se barajan? Sandra Basallo. La Junta plantea que no se pueda entrar o salir de las provincias para reducir la movilidad. También que el comercio no esencial y la hostelería adelanten la hora de cierre a las 6 de la tarde, como ya han hecho en Galicia o en Andalucía. El objetivo es limitar al máximo el contacto entre personas. La situación es de tal gravedad que esta tarde el presidente de la Junta y el vicepresidente se han reunido de forma presencial con el líder del PSOE y con el portavoz de Ciudadanos. Con el resto de partidos han hablado por teléfono. Mañana harán lo mismo con los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes. Quieren consensuar las medidas, las nuevas restricciones, antes de aprobarlas de forma inminente. Podrían entrar en vigor este mismo fin de semana. Incluso la Junta va más allá. Hoy el Gobierno regional ha pedido a los ciudadanos que salgan de casa a lo imprescindible y también ha pedido formalmente al Gobierno de España que habilite las herramientas necesarias para que las comunidades pongan en marcha un confinamiento domiciliario breve pero intenso. Una restricción de toda la actividad no esencial, una limitación de movimiento y con unos márgenes horarios para hacer actividad, como se hizo al final probablemente del confinamiento de marzo. Esto es un poco lo que nosotros creemos que debería de funcionar. Gracias.